esta seguida la puedo fallar espero que no falle nico bueno papá voy a salir a la calle un momento vale vale no tardes hola quien ha dejado todos esos paquetes aquí como que paquetes pero pedados que paquetes pues yo no estoy muy raro yo no he pedido nada de amazon no tengo nada no había nada pendiente vamos a avisar a la mamá por si acaso la pedí a ella en sí puedes bajar un momento que hay un montón de paquetes aquí en la entrada de amazon los has pedido tú porque yo no he pedido nada y yo no he pedido ninguno que yo sepa no pero fíjate todos los que hay aquí hay un montonazo son del vecino y se han equivocado de vecina de al lado no sé tengo una idea y si revisamos las cámaras para ver quién los ha puesto aquí y de momento dejamos en buena idea nico vamos a revisar las cámaras chicos vamos a revisar porque lo mejor era del vecino la de javi al lado y no es verdad mira la cámara de fuera y ya está vamos así de sencillo a ver qué es lo que se ve aquí ponemos la de la de fuera y la de ahí vamos a ser a del vecino chicos no puede ser no puede ser pero si este es el que nos robó los regalos es verdad el mismo chicos y por qué no sé están mal pensado como como perdón puede ser como disculpándose pero pero habría puesto una nota o algo digo yo no sé lo que habrá aquí yo no sé lo que habrá aquí yo no sé lo que habrá aquí 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 no sé lo que seguir mis instrucciones o volver y volvería por vuestros regalos pero de que va a mis instrucciones pero que instrucciones a ver abrimos este por ejemplo que a lo mejor hay instrucciones para ver el momento nico está segura que vamos a abrir esto que si lo que hacemos seguir mis instrucciones serán algunas instrucciones dentro no la misma pero no sé dentro yo no diría si a la ligera no sé pero lo que yo sí que sé chicos pero no se están dando cuenta estos chicos del tema de la gravedad uno va a ser eliminado ya en el primera caja chicos y si nos eliminamos todos se acabó el reto y volver a por nuestros regalos pero se los llevará para siempre pero entonces están eliminando todos estaremos habremos perdido tenemos que abrir todas las cajas y cumplir el reto bueno chicos lo siento pero troleos yo hoy dios hay dios me toca a mí chicos Estas eliminado Y 20 flexiones Bueno, las 20 me molan, que así me pongo bien fuerte Bueno, voy a hacerlas y las contáis en casa Voy a ir rápido Vamos chicos 1, 2, 3 18, 19 Dale una más, dale una más Con palma y todo Estas eliminado Pero seguimos en el juego Yo os voy a acompañar Y os voy a ayudar al menos A ver, vamos a escoger Voy a escoger, a ver, no sé ¿Cuál escogeríais vosotros, chicos? Decir uno Empezamos por los grandes ¿Cuál cojo, más grande, más pequeño? A ver, a ver qué dicen Vale, uno grande Uno grande, bueno, venga Y si cojo el más grande Venga, va, este Poco a poco, chicos Que en el grande puede haber mucho peligro A ver qué hay Esto lo que son son objetos baneados ¡Uy, qué chulado! Lanzala al aire ¡Qué preciosidad! No, no, pero es todo igual, chicos Lanzala al aire y en cesta Estar está muy guapa, ¿eh? Una muñeca voladora, entiendo, ¿no? Sí, sí Mira, por lo menos ha sido original Con estos objetos baneados Sí, pero a mí me va a tener una gracia, mamá Que podrás estar eliminado Y si estoy eliminado ya no quedamos ninguno Sí, te hará, Nico Pero que estarás tú en todos No tiene sentido eso A ver ¡Hola, es buenísima! ¡Qué casualidad que me ha tocado a mí! Sí, oye, ¿qué entrateja? ¿Sí o no? La verdad que sí Aún le gustaba en ese y todo Sí Vale, a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Tienes que lanzar? Ah, vale, vale Tengo que lanzarlo Mira, mira, mira ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Tiras de aquí! Todas las fuentes No, espera No, espera Dentro de casa no Mejor vamos afuera Vamos afuera Y acuérdate que tienes que encestar, ¿eh? Venga, ponemos la canasta, chicos Es mona, ¿eh? Vale, pues espera Antes de nada voy a probar cómo funciona Antes de probar con la canasta Vale, vale Vigila, dale fuerte Pues eso es muy flojo Tienes que hacer así, Nessi ¡Ra! Ay, Dios Pero si viene hacia mí Dale fuerte, dale fuerte Ay, Dios Que no la ha salido Ahí, ahí Eso, eso Y otra vez No, no, no Tiene que ser Vanessa No puede ser nadie más Vale, eso Pero para arriba Tres Dos Uno Eso, eso, eso ¡Hala, vale! ¡Qué chula! Eso Es lo que tienes que hacer, Vanessa Sí, pero hacia arriba ¿En una canasta? Y aquí Aquí la tenemos ¿Te quieres poner ahí? ¿En cuánto tiempo? Un minuto Venga, déjame probar Una sola vez Bueno, Vanessa Vale, chicos ¿Estáis listos? ¿Estáis listos desde vuestras casas? Yo sí Yo no sé tú, ¿eh? Pues venga Tres Dos Uno Y empieza el tiempo ¿Tienes un minuto? ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Corre, que tienes un minuto! ¡Ah, vale, vale! ¡Seis! ¡Tal! ¡Madre mía! Estás muy dormida, Vanessa ¡Oh, Dios! ¡Qué chungo va a ser esto! Pero si esto es imposible ¿Cómo va a llegar arriba? Un seco ¡Eso, eso! ¡Uy, casi! Estás cerca No tienes cerca, Vanessa ¡Oh, o estarás eliminada! ¡Ah, claro! ¡Buena idea! ¡Qué lista! Pero tiene que salir, ¿eh? Muy buena idea, Vanessa No se me había ocurrido No hay por qué Te quedan 15 segundos ¡No va! ¡Ay, no va! ¡Bien! ¿Ha llegado o no? ¡Ha llegado! ¿Ha llegado o no? ¿Ha llegado o no? ¡55 contra 55! ¡Siii! ¡Sigo el reto! Se ha quedado como una auténtica bailarina Sí, sí A ver, ¿puedo probar una vez? ¡Venga, va! A ver, a ver si consigues un trick shot ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh, muy bien! Era así, pero un poquito más de cerca Y ya A ver, dale una oportunidad, Nico ¡Qué chula! Es de otra Pero bueno, la de este reto era yo Era buena idea, ¿eh? Yo pensaba que decía algo así Pero te hice el cadastr, no como ¡Ojo, ojo! Ahora tienes que intentar cogerlo, Vanessa Va, venga, tírales Sí, sí, sí Y ya habla en el aire Tú también quieres entrar en el fuego Sí Coja en el aire Tres Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Prueba superada definitivamente! De todas las formas ya Pero chicos, aún tenemos que seguir con el reto Y bueno, esto ha sido bien Una buena pausa Pero vamos a Nico Le toca a ver qué objeto baneado hay A ver ¿Cuál vas a elegir? Este, el primero A ver A ver, a ver qué hay ahí ¿Qué es eso? LOL Revienta diez globos en un minuto Barbecue Las garras de barbacoa ¿Qué es esto, hombre, no? A ver A ver Objeto baneado también Hombre Está contenta con su hada A ver ¿Cómo es Nico esto? A ver Garras Me siento esa que el... ¿Sabes aquel golberín es ese? Golberín, eh Tienes que reventar Bueno, va a ser divertido, ¿no? Tien globitos Bien Vamos a ver ¿Cuántos globos? Diez Hay que ir a buscar globos Hincharlos Y diez En un minuto por eso, ¿no? Sí Pues venga Muy bien, chicos Tenemos ya a Nico listo con las garras Yo tengo aquí el cronómetro Recordad que es un minuto Y tenemos ahí a Vanessa arriba Será la que vaya lanzando todos los globos Espera, que te aviso En tres Dos Uno Ya empieza el tiempo Un minuto para reventar los diez Uno Ojo Se la ha escapado No Dos Tres No, no llegó No No llegó Ojo más de tiempo Dieciséis segundos Cuatro Cinco Seis Tira los dos Venga No Vamos, Nico Treinta segundos No es tan fácil, ¿no? Vamos, vamos Solo quedan dos Solo quedan dos Solo quedan esos dos Ahí en el aire Pum, pum Olé Muy bien, chicos Treinta y nueve segundos Se quedan tan sobrados hasta Veinte Seguidos ¿Qué qué pasa? Pasarme la hada Que la voy a lanzar desde aquí A ver cómo vuela A ver, chicos A Vanessa le ha gustado tanto La hada voladora Que quiere hacer un mini reto ahora Tres Dos Uno Dale fuerte Vale, vale Corre, corre, corre Jajaja Dame otro intento Eh No, ha plegado ya, Nico Era un intento solo Nio, nio, nio Ya hemos Eso pasado Tres objetos Baneados Le toca ahora a Vanessa Venga Oye Al final está siendo Está divertido No, voy a poner Grande Grande Ay, no, no, no Este va Este, este Mediano Anda, qué gracioso Anda, este hay más paquetes dentro Pero no lo habráis todavía Que hay que ir uno por uno Venga Vamos a abrir el río Reto a reto Tres Dos Uno Qué es esto ¿Qué es esto? A ver Hoy están los papelitos ¿Revienta cristal o eliminado? ¿Cómo? 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 ¿Revienta cristal? ¿Qué es eso? Esto estará de broma, ¿no? Sí ¿Cómo que es? Esto es una broma Pero de las gordas Sí, sí Un boli A ver si funciona Sí, sí, sí Vanesa Vale Y por este lado Este lado Es para romper el cristal Qué fuerte Fijaos Ahí tiene Esto es durísimo Chicos A ver ¿Qué cristal? A ver Este, por ejemplo Este ¿Te has disfrutado? ¿Tienes qué? Tres Dos Uno ¿Serás liberada Libélula? Espera, espera Lo hacemos afuera mejor Por si acaso Soy incapaz Soy incapaz De romper el cristal Pero entonces Estás eliminada, ¿eh? ¡Ay, Dios! Venga Darme un likeazo, chicos Un likeazo muy gordo Ahora mismo Tres Dos Uno Y liberamos a la libélula No le veo No le veo No puedo No puedo Pero vamos a liberarla igual Pues, Vanessa Estás eliminada Del reto Oh, no, chicos Bueno Veamos qué objeto Baneado Hay aquí, chicos Ay, Dios Espero que no sea como el mío Porque ¿Qué es esto? Enciende Tres sobres Enciende Nico Tienes que superarlo Si no Él se los lleva Todos nuestros regalos Solo quedas tú Solo quedas tú No ha dicho qué pasa Si no lo entiendo Vamos a ir afuera Eso sí que lo sabemos, seguro ¿Cómo vas a encender tres sobres? Nos vamos afuera Y los encendemos Tú vais a buscar un mechero, Vanessa Sí Vale, cogemos tres Y nos vamos afuera Los vamos a encender ¿Tienes mechero? Sí ¿Funciona, Vanessa? Sí A ver Magical Flame Vale Vamos a ponerlos Pero en el plástico No, vamos a ponerlo aquí Mira ¿Dónde lo encendemos? Aquí lo ponemos ¿Dónde estás? Estas piedras de aquí Vale, hemos leído Y necesitamos llama Así que lo vamos a hacer mejor En la chimenea Dentro de nuestra propia chimenea Venga Más seguro Y mejor A ver, Nico Yo te ayudo Te abro la puerta Pero, ¿qué hará esto? Lo vamos a poner encima de este tronco Encenderemos la chimenea Vamos a echar los tres sobres En este algodón empapado Y veamos qué pasa Agul, es de color azul Esto yo creo que va a ser una llama de colores Por lo que veo aquí Sí, ¿eh? Fuego, qué guapo estarán todos ¡Mágica! ¡Ay, Dios! Es una flama mágica Dale, dale ahora, dale ahora, papá Ahora sí, ¿no? Bueno, chicos Ya lo tenemos todo preparado aquí en la chimenea Yo voy a proceder a encenderlo Y a ver qué pasa Sí ¿Estáis listos? A ver qué pasa, chicos Vale, vale, vale A ver Sí, sí Parece que empieza ¡Oh, azul! De momento no se nota mucho Sí, sí Pero espérate, ¿eh? Se ve llama azul Sí, sí Por los lados, sí ¿Sabes lo que parece? Parece los fosfatos estos Sí, es verdad Bueno Pues ya tenemos mira para calentarnos las manitas Sí Y además es de color azul Como veis ahí la base Es azulito Bueno, Nico Te toca abrir el siguiente Venga, es verdad que lo tengo que abrir todos Objeto baneado, chicos Y esto lo dejamos cerrado De mientras Cojamos esto ¿Ya sabes cuál? Sí Bueno, a ver Los tienes que abrir todos O sea que tampoco Bueno ¡Oh! ¿Qué es esto? Un láser ¿Dónde pone láser? Láser, proyac ¡Honda! Un láser muy chetado ¿Eh? Rillenta el globo con super láser ¡Nuro! No sé ¿Dónde está el globo? 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 Sí, sí Vale, tenemos el globo preparado Y aquí está el láser La primera punta a la mesa Va a ser entendido, ¿no? Sí, ahí está Pues a la punta al globo A ver si lo peta A ver si lo peta Mucho, mucho más tarde Más cerca, a ver ¡Ay, Dios! No sé si lo daremos reventado, chicos A ver de cerca Más cerca ¡Uy, lo he reventado, Nico! De momento, chicos Hemos ido superando todos los objetos baneados Pero aún nos quedan tres Este va Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Inserta los dedos índice en cada orificio Sí A ver, coge uno Parece, pero aquí habrá un troleo A ver, mete Y ahora sácalos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que qué digo? ¿Qué digo el qué? ¡Ah! A ver ¿Qué sé sacar? A ver, a ver Sácalos Cuanto más tiras Más se ha reforzado Más se ha reforzado Más se ha reforzado No, tienes que volver a meter El troleo ¿Cómo lo has hecho? Mira Tienes que volver a meter No puede haber tensión Si no, a ver Uh, ahí lo ha roto, ¿eh? Ahora Ah, vale, vale Mira Míralo Qué trolero A ver Tira Bromista ¿Qué es que se tira? A ver Al tirar Mira, mira Al tirar ¿Qué hace? Oh Esto se llama Oh, dedo Lo has conseguido A ver, la Anessi Pero ¿qué hace? Tira recto Ya, ya, ya Recto Pero no puedo Ah, pues lo que hay Oh ¿Lo has conseguido sacar? A ver A ver Bueno Por lo menos Es que se me separa No sé Este está raro Ah, porque este no funcionará muy bien Ahora, ahora, ahora Oh Prueba superada, Nico Conseguimos Este Veamos Venga, siguiente objeto baneado ¿Qué es esto? Oh, no me siento En serio Eh, no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos son los como los minis que traban en las chucherías Pues esto Para atrapar ahí Las cosas Sí, ahora cristal, el cristal Pero a ver Ah La mano pegajosa XXL One moment, chicos ¿Qué pasa? Aquí pone jugador 1 Y jugador 2 O sea que tú y yo Aunque esté eliminada Te puedo ayudar Sí Jugador 1 pone la cara encima La mesa Jugador 2 coloca billete 50 euros delante La cara Y atrápalo con la sticky hand Hola, o sea que te digo que lanzas el stick y pum Y no darte en la cara Oh Hola Nico, tendrás que vigilar no darle en la cara a la mamá Vale, vale, vale Que se ha ofrecido Pero ¿Quién me ha dicho a mí que no me mantuviera callada, chicos? Ay, Dios Ay, 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 mamá Venga, va Hagamos prueba con el papelito A ver Hola Veo que tienes puntería Dios, es súper enganchosa, ¿no? No, no, no Ah Hola, lo has enganchado Sí, sí Vean los cristales Y lejos, lejos, lejos No, me he frenado No, me he frenado ¿No tienes llamar esa? No, me he frenado ya Vale, pues colócate encima la mesa Deja de grabar eso, único que me encanta Pero extender al reto Venga A ver, jugador 1 Pone la cara encima de la mesa Se despistan jugando con los juguetes baneados En vez de hacer el reto Y nos van a eliminar, chicos Que sí, que sí Que ya la pongo Venga, cara Ay, no Como le den el pelo Pelo recogido Chicos Esta seguida la puedo fallar Espero que no falles, Nico Vale, chicos, está todo listo Oh my God Apunta bien, Nico Oh my God Apunta 3, 2, 1 Confío en ti, Nico ¡Cocóol! Sí, la ha pillado, la ha pillado Sí Muy bien El siguiente objeto A ver, a ver, a ver, un momento Aquí el Nico Le ha dado al billete Muy bien Pero ¿Quién se queda al billete? Eso no lo hemos dicho No está escrito en ningún lado Así que Si yo le doy Nico Ya que me he prestado como jugadora Será para mí 3, 2, 1 ¡Adiós! Última caja Última caja No puede fallar, Nico Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un balonazo ¿Cómo que un balonazo? Sí, sí, tiene los clubes de balón de fútbol Es el balón gigante ¡Gol! 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 ¿Y qué dice? ¿Qué pone? Inflalo Marca gol de lejos Con portero fake Un intento Cada uno Pero solo hay uno Solo quedas tú O sea, solo Solo quedas tú Solo Eso significa Que solo tienes Un intento Por favor, chicos Dadle muchísimos likes Que el Nico lo supere Muy bien, chicos Reto final O acertamos O estamos eliminados Ya tenemos aquí el balón inflado Como podéis ver Tenemos Nico ya calzado y todo No puedes fallarla, Nico Solo tienes un intento Y si os fijáis en la portería Ya tenemos al fake Suerte, Nico Uy, 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 uy Uy, se ha quedado Se ha quedado No ha llegado, chicos ¿Esto qué significa, Nico? No lo sé No lo sé Vale, chicos No sabemos qué significa Pero hemos fallado En este último intento Tendremos que estar muy atentos Al vecino Y vosotros de casa Por favor, miradlo Vigilar en todos nuestros vídeos Por si aparece a escondidas O lo que sea Nos vais avisando Aquí en los comentarios Un laicazo Un laicazo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!